Tú sabes cuánto sufro porque tú no me quieres Sí, sé muy bien que tú no me quieres, pero quiero escuchar tu voz, robarte un poco de tu tiempo Tal vez fue capricho del destino el habernos conocido, pero quiero que sepas que Sin tu amor estoy perdido y mi alma llora por ti Estoy llorando, no lo niego, pero lloro como lloran los hombres cuando brindan el corazón sincero, sin ser correspondidos Amor, quiero por último una explicación Bellas caricias las has olvidado Con tu separación y tu hipocresía al fango lo has echado Tú te vas, te vas, que te vaya bien A pesar de todo deseo que la dicha y la felicidad siempre estén contigo Hoy te vas y aquí me dejas Con el lado no entristecida Porque hoy que tú te alejas Contigo se va mi vida Seguiré tu camino Seguiré tu camino Quizás Pero hoy con el corazón herido Me alejo de ti llorando Sufriendo Lo más amargo de la vida Llorando me alejé Con un recuerdo en mi mente Por tu amor, dulce mujer Que tú dijiste tenerme Una lágrima rodó Por mi triste mejilla Y el recuerdo de tu amor Que hace sufrir a mi vida Una lágrima y un recuerdo Te por vida llevaré Por tu culpa traicionera Bella y falsía mujer Ay, cangrejito playero Que camina en la arena Va buscando a las nenas Que se bailan en la playa Con sus cuatro patitas Caminando ligero Con sus ojos parados Que parecen antenas Ay, cangrejito playero Que camina en la arena Va buscando a las nenas Que se bailan en la playa Con sus cuatro patitas Caminando ligero Con sus ojos parados Que parecen antenas Bien, 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 bien Muchachos Con las palmas al ritmo Con las palmas al ritmo Y ahora viene el acordeón Bien, 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 bien Agarran sus parejas Agarran sus parejas Y ahora chiflando todo Y otra vez el acordeón Bien, bien, bien Y ahora con el tacón en el piso Con el tacón en el piso Y ahora sabor de la guitarra Ay, ay, ay Bien, bien, bien Vamos, negra Vamos, negra Vamos, negra A gozar, cangrejito ¡Zaís! Aquel inmenso amor Aquellas caricias las has olvidado Con tu separación y tu hipocresía Al pango lo has echado Aquel inmenso amor Aquellas caricias las has olvidado Con tu separación y tu hipocresía Al pango lo has echado Dime qué te he hecho yo Sácame de esta duda Pues si muero de amor El mundo lo sabrá Que han sido por tu culpa Dime qué te he hecho yo Sácame de esta duda Pues si muero de amor El mundo lo sabrá Que han sido por tu culpa Mami 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 ¡Quiero! Dime qué te he hecho yo Sácame de esta duda Sácame de esta duda Y sabrá Que ha sido por tu culpa Aquel inmenso amor Aquel inmenso amor ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Yo te estaré esperando para ver si algún día tú vienes a mi lado. Recuerda el juramento que un día lo pactamos, llamarnos eternamente y nunca separarnos. Lo que yo te suplico, que nunca me traiciones, porque si no en el cielo no habrá dos corazones. En un palo grandote se encontraba un pacarote. Se pasa siempre gritando como un buen animalote. Allí donde está sentado las pájaras lo enamoran. Como es un pájaro bobo no sabe por qué le lloran. Yo quisiera ser como el pajarito bobo. Les doblan amores al pajarito bobo. Les doblan amores al pajarito bobo. En un palo grandote se encontraba un pacarote. Se pasa siempre gritando como un buen animalote. Allí donde está sentado las pájaras lo enamoran. Como es un pájaro bobo no sabe por qué le lloran. Yo quisiera ser como el pajarito bobo. Les doblan amores al pajarito bobo. Yo quisiera ser como el pajarito bobo. Les doblan amores al pajarito bobo. Yo quisiera ser como el pajarito bobo. Yo quisiera ser como el pajarito bobo. Yo quisiera ser como el pajarito bobo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pagarito bobo, yo quisiera ser como el Pagarito bobo. Pagarito bobo, yo quisiera ser como el Pagarito bobo. Pagarito bobo, yo quisiera ser como el Pagarito bobo. Y sin clemencia castigada por haberme pagado más. Yo quisiera borrar del viejo libro las cosas malas que hay escritas para ti. Y las buenas aumentarlas con las que hay para mí. Como prueba del perdón que sin pensar y sin sentir te di. Mamacita, recuerda mi amor. Quieras o no serás buscada por esa ley de paz. Uy, uy, uy. Así. Estás insoportable con tu vestido rojo. Y con tu cara de ángel te tengo puesto el ojo. Y con tu caminao me está absorbiendo el coco. Y con tu pelo suelto me vas a volver loco. Mira que sabroso camina. Mira que sabroso camina. Así de medio lado. Así de medio lado. Mira que sabroso camina. Así, así, así de medio lado. Chica ven pa'ca. Baila y cha cha cha. Sabroso. Tremendo. Chica ven pa'ca. Baila y cha cha cha. Sabroso. Tremendo. ¡Vamos! ¡Vamos! Uy, uy, uy. Así. ¡Vaya! Estás insoportable con tu vestido rojo. Y con tu cara de ángel te tengo puesto el ojo. Y con tu caminao me está absorbiendo el coco. Y con tu pelo suelto me vas a volver loco. Mira que sabroso camina. Mira que sabroso camina. ¡Ey! Así de medio lado. Así de medio lado. Mira que sabroso camina. ¡Ey! Así, así, así de medio lado. Chica ven pa'ca. Chica ven pa'ca. Baile y cha cha cha. Sabroso. ¡Ey! Tremendo. ¡Ey! Chica ven pa'ca. Baile y cha cha cha. Sabroso. ¡Ey! Tremendo. Sabroso. ¡Ey! Tremendo. Tremendo. ¡Ey! Sabroso. ¡Ey! Tremendo. AguPassido. Gはい。 ¡Vaya! ¡Uy, uy, uy! ¡Vaya, mamá! ¡Ozala! ¡Vaya, vaya! ¡Así, así, así! Tú sabes cuánto sufro Porque tú no me quieres Tú haces sangrar mi alma Con tu destel Yo te cuento mis cosas Y todos mis fracasos de amores Yo solo a ti te quiero Comprenecí Ya no puedo apartarte De mis pensamientos Y si tú no me quieres Y si tú no me quieres Yo me voy a morir Al cielo imploro Para que tú me quieras Y a Dios le pido Que te ponga en mi camino Ay, Dios mío Si me concediera Que tú a mí me quisieras No existiría en el mundo Ni en todo el universo Más feliz Más feliz Como yo ¿Por qué tú no me quieres Si yo tanto Te te adoro Mamita Ay, ay, ay Al cielo imploro Para que tú me quieras Y a Dios le pido Que te ponga en mi camino Ay, Dios mío Si me concediera Que tú a mí me quisieras No existiría en el mundo Ni en todo el universo Más feliz Como yo No existiría en el mundo Ni en todo el universo Más feliz Como yo Más feliz Más feliz Música Yo no sé si debo amar por ti Porque amándote ya estoy Si pecado es el querer Vivo pecando desde hoy Pasaste como un lucero En mi amante corazón Te juro que yo te quiero Tú eres mi adoración Yo quisiera ser el mar Y que tú fueras la espuma Para que no te apartaras Como de cielo a la luna Sabes que te quiero con desesperación Si dejo de ser sincero Arráncame el corazón Música Sabes que te quiero con desesperación Si dejo de ser sincero Arráncame el corazón Si pecado porque te quiero Arráncame el corazón Ay mi vida Arráncame el corazón Cariño santo Arráncame el corazón Si ya no voy a amar Si ya no voy a amar Arráncame el corazón Arráncame el corazón Si ya no voy a amar Si ya no voy a amar Arráncame el corazón Música Hoy te vas y aquí me dejas Con el lado en mi entristecida Porque hoy que tú te alejas Contigo se va mi vida Por favor yo te suplico Por favor yo te suplico Que retrases tu partida Aunque me fijas cariño Dame un beso vida mía Aunque me quede llorando A ti no te va a importar Pues feliz te vas con otro Al que quieres de verdad Ese que dice que te ama Que siempre te adorara Te podrá querer bastante Pero como yo jamás Oíste es falso Amor 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 Tengo una morena que me gusta pasearla Cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Tengo una morena que me gusta pasearla Y cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Y no te ves bonito porque se ve lo bueno Hay muchachas bonitas que todas dan consuelo Y no te ves bonito porque se ve lo bueno Hay muchachas bonitas que todas dan consuelo Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional 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 ¡Gracias! Yo no sé si debo amarte Porque amándote ya estoy Si pecado es el querer Vivo pecando desde hoy Pasaste como un lucero En mi amante corazón Te juro que yo te quiero Tú eres mi adoración Yo quisiera ser el mar Y que tú fueras la espuma Para que no te apartares Como del cielo a la luna Sabes que te quiero Con desesperación Si dejo de ser sincero Arráncame el corazón Música Sabes que te quiero Con desesperación Si dejo de ser sincero Arráncame el corazón Si pecado porque te quiero Arráncame el corazón Ay mi vida Arráncame el corazón Cariño santo Arráncame el corazón Si ya no voy a amarte Arráncame el corazón Cariño santo Cariño santo Arráncame el corazón Si ya no voy a amarte Música María Teresa tiene ganas de combanchar Cuando suena el merengue Cuando suena el merengue Empieza a rebolear María Teresa tiene ganas de combanchar Cuando suena el merengue Empieza a rebolear Y él le gritó Vicente Que bueno pa' bailar Mi compadre Clemente Es bueno pa' gozar Le gritó Vicente Que bueno pa' bailar Mi compadre Clemente Es bueno pa' gozar Mi compadre Clemente Bien pieces Yeah No 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 ¡Gracias! Cuando suena el merengue, el mambo y el danzón María se vuelva ausente en medio del salón Cuando suena el merengue, el mambo y el danzón María se vuelva ausente en medio del salón El negrito Vicente es bueno pa' bailar Mi compadre El Héctor es bueno pa' gozar El negrito Vicente es bueno pa' bailar Mi compadre Clemente es bueno pa' gozar María Teresa baila merengue, pan bichao También baila guaracha, zapato lo gururulao María Teresa baila merengue, pan bichao También baila guaracha, zapato corrao Y el negrito Vicente es bueno pa' bailar Mi compadre Clemente es bueno pa' gozar El negrito Vicente es bueno pa' bailar Mi compadre Clemente es bueno pa' gozar Y el negrito Vicente es bueno pa' bailar Y el negrito Vicente es bueno pa' bailar Algunas mujeres son unas traicioneras Y el negrito Vicente es bueno pa' bailar 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 Un hombre apasionado Mas no enamorado Ay, ay, ay Como estoy sufriendo Os y el negrito Vicente es bueno pa' bailar Gracias por ver el video. No puedo verte triste porque me mata, tu carita hace pena y dulce amor, me duele tanto el llanto que tú derramas, que se muere de angustia mi corazón. Yo sufro lo indecible si tú es triste que ser, no quiero que la duda te haga llorar. Te escribiré la historia de nuestro amor, cuando el alma llena de sufrimiento, te escribiré con sangre, con tinta sangre en el corazón. Si yo muero primero en tu promesa. Sobre de mi cadáver me caeré. Todo el llanto que brote de tu tristeza, y que todos se enteren de que tú quieres. Si tú mueres primero, yo te prometo, escribiré la historia de nuestro amor. Cuando el alma llena de sufrimiento, la escribiré con sangre, con tinta sangre en el corazón. Ingrata. 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 Música Sin tu amor estoy perdido y mi alma llora por ti Si te fuiste de mi lado fue para hacerme sufrir Mi corazón si te quiere y mi alma mucho más Y si tu me abandonaste por mi pobreza fatal El ser pobre es un orgullo porque es el signo de Dios Y si tu ya no me quieres porque pobre sigo yo Mamá No me dejes Ya te fuiste de mi lado Y yo sufriendo quedé Mis ojos mucho han llorado Por tu desprecio mujer Si algún día tu regresas Buscando felicidad Aquí encontrarás al pobre Que por siempre te amará Música Música ¿Por qué te quieres ir? ¿Por qué quieres dejarme? Si no has de conseguir Si no has de conseguir Ni siquiera olvidarme ¿Por qué quieres dejarme? Si tu intención es esa Si tu me abandonaras Si tu me abandonaras Sería por mi pobreza Es cierto que soy pobre Pero con mucho orgullo Pero mi corazón Pero mi corazón Pero mi corazón Pero mi corazón Es solamente tuyo ¿Por qué quieres dejarme? Si tu intención es esa Si tu me abandonaras Si tu me abandonaras Sería por mi pobreza Si tu me abandonaras Sería por mi pobreza Si hubiera la que hay ingrata Esa que vivió conmigo La que busco otro marido Porque yo no tenía plata Si hubiera la que hay ingrata Esa que vivió conmigo La que busco otro marido Porque yo no tenía plata Si la vieran como anda Con la misma ropa anda Con la misma ropa anda Compadre Y se está poniendo placa Si la vieran como anda Con la misma ropa anda Con la misma ropa anda Compadre Y se está poniendo placa La cima me daba al verla Deambulando por el centro Pensaba yo acá muy dentro Te amo la secabulera La cima me daba al verla Deambulando por el centro Pensaba yo acá muy dentro Te amo la secabulera Si la vieran como anda Con la misma ropa anda Con la misma ropa anda Compadre Y se está poniendo placa Y se está poniendo placa Y se está poniendo placa Por mala Y se está poniendo placa Por traicionera Y se está poniendo placa A la mujer Y se está poniendo placa Con la misma ropa anda Y se está poniendo placa Osada Osada O uh Hanta ¡Gosta, Laura! 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 Te quiero Llorando me alejé Con un recuerdo en mi mente Por tu amor, dulce mujer Que tú dijiste tenerme Una lágrima rodó Por mi triste mejilla Y el recuerdo de tu amor Te hace sufrir a mi vida Una lágrima y un recuerdo Que por vida llevaré Por tu culpa traicionera Bella infancia mujer Estoy enamorado Después de mucho tiempo Hoy vienes a buscarme Si todo ha terminado No es fácil encontrarme No ves que ya no lloro Como antes tu traición No ves que ya no tomo No ves que ya no tomo Como antes por tu amor Me hiciste tanto daño Que yo ya te olvidé No quiero más engaños Ahora que ya cambié Es mejor que me olvide Lo nuestro ya murió Que tú ya nada vales Que tú ya nada vales Para mi corazón Que tú ya nada vales Que tú ya nada vales Para mi corazón Que tú ya nada vales Que tú ya nada vales Me hiciste tanto daño Que yo ya te olvidé No quiero más engaños Ahora que ya cambié Es mejor que me olvide Es mejor que me olvide Lo nuestro ya murió Que tú ya nada vales Que tú ya nada vales Para mi corazón Que tú ya nada vales Que tú ya nada vales Para mi corazón Te findñas Que tú ya nada vales Que tú ya laid Nuestğa